Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos. Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia. Tu voz hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire y ese mirar que escribe mundos en el infinito y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados y ese beso que hincha la proa de tus labios y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo?